Muy buenos días, buen jueves para todos los colegas que integran este informativo y la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde la ciudad de Chilesito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad de Chilesito será de 31 grados, mínima de 19 grados y cielo completamente despejado y soleado para nuestra perla del oeste riojano. Los datos del informe epidemiológico del día de ayer. Ayer se han procesado 37 muestras y las 37 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad contamos con 31 casos activos y 62 domicilios se encuentran aislados. Hoy es el Día Internacional de la Audición. Cada 3 de marzo se conmemora a nivel mundial esta fecha con motivo de concientizar e informar que cada vez más son las personas con problemas de audición. En este sentido, es importante resaltar que los adultos debemos cuidarnos de acciones cotidianas que puedan generar daño auditivo, como por ejemplo el uso excesivo de auriculares con alto grado de volumen. También, a los más pequeños, debemos realizar los controles de salud auditiva, principalmente a los recién nacidos. La información del cronograma de pagos de la ANSES para el día de hoy, jueves 3 de marzo, están abonando pensiones no contributivas y programa alimentar para aquellos documentos finalizados en 2 y 3. También se está abonando el programa alimentario PAMI para todas las finalizaciones de documento. La información en el día de ayer se han premiado las mejores comparsas, se ha compartido a través de un vivo, a través de redes sociales, donde cada uno de los miembros de las comparsas de Chile, Situ y de Visunión, le han dado un colorido especial a la velada para despedir febrero a puro carnaval. Y bueno, y para el año han de volver. Entre otras noticias, el intendente Rodrigo Brizolidoria participó de las actividades previstas con motivo de la visita del presidente de la nación, Alberto Fernández, a la ciudad capital de La Rioja. Estuvo acompañado por el gobernador Ricardo Quintel y los demás funcionarios, dándole la bienvenida al presidente y en nombre de la comunidad de Chilecito, le hizo entrega de un delicado presente. Recordamos que Alberto Fernández estuvo presente en la apertura del ciclo lectivo 2022 en nuestra capital provincial, en la escuela Pedro Ignacio de Castro Barroso, donde ha dado también un discurso que ha sido replicado a través de diversos medios. Entre otras noticias, ha iniciado una campaña, la campaña Dona una Mochila. La Coordinación de Distritos de Zona Norte organizó esta campaña para recolectar mochilas escolares en desuso. La iniciativa tiende a recuperar aquellas mochilas que en casa no tengan utilidad, de manera que se las pueda reutilizar y donar a alumnos de los distintos distritos del departamento. Para acercar la donación hay que acercarse al Salón de Usos Múltiples de la Capilla de la Virgen de Luján, en Barrio 147 Viviendas, o enviar un mensaje de Facebook Coordinación de Distritos Zona Norte. Entre otras noticias, en la tarde del miércoles, el viceintendente, contador Sebastián Gutiérrez, visitó a los hermanos Emanuel y Matías Lobos, quienes se dedican a la venta y arreglo de telefonía celular en el distrito Maggiasta. Un proyecto de trabajo familiar que también se fortalece con el acompañamiento. Esto, bueno, es parte de lo que comprende las visitas de rutinas que realizan desde el Consejo Deliberante los diferentes ediles y miembros. Por otra parte, se han referido a lo que será la ampliación del cementerio local. El cementerio está colapsando, así lo dijo el diputado Fonsalida, y mencionó que el terreno está expropiado, pero hay que ver el pago de la indemnización para los propietarios. Añadió que hay que ponerse de acuerdo y ver cómo sería el pago. Además, en el día de ayer se dio el inicio del ciclo lectivo para diferentes niveles escolares, y a propósito de esto, Rioja Bus refirió al trabajo que realizaron tras el inicio del ciclo lectivo. El titular de Rioja Bus, Chilecito, comentaba lo siguiente. Iniciando el 2 de marzo, ya con las clases, pudiendo llevar a nuestros niños a las escuelas, puntualmente en Chilecito, hoy se notó una gran afluencia de pasajeros en el servicio. El primer corte que hicimos de muestra, alrededor de las vías, 10 y cuarto de la mañana, ya habíamos traído hacia la ciudad de Chilecito casi mil pasajeros. Además, bomberos de Chilecito brindaron su solidaridad en Corrientes, y también nos comentaban lo siguiente. Nosotros le hemos solicitado al señor gobernador una ayuda de módulos alimentarios, de raciones de alimentos que se hacen acá en una agroindustria de nuestro chilecito, que es agroandina, solicitándole una cantidad X de raciones de comida. El señor gobernador accedió inmediatamente, lo vio con buenos ojos, que podamos llegar a la provincia del Corrientes, llevando algo a algo que sume a todo lo que se estaba mandando de las distintas provincias del país. En la información policial, la fiscalía se refirió al deceso de un ciudadano de apellido Ayala en la alcaldía. Al respecto, el fiscal Torres Pagnozat comentaba lo siguiente. Este señor, para referirnos en orden cronológico, contaba en su momento con antecedentes policiales y penales, con causas judiciales pendientes, consistentes en hechos de hurto, en hechos de robo, en hechos de encubrimiento, de lesiones en carácter de violencia de género, y también numerosas contravenciones policiales. Hasta aquí la información desde Chilecito, informó Tamar Ormeño.